Bienvenidos a Amigo Inversor. Hoy hablaremos sobre el chip o la marca de la bestia. El chip o microchip es un objeto que se coloca dentro de la mano derecha o en la frente y sirve para localizarte las 24 horas del día, obtener toda tu información personal y realizar transacciones con dinero. Mucho antes de que se inventara esto, ya estaba escrito en el libro del apocalipsis. Y a este se le llama la marca de la bestia, o 666. Con esto se pretende hacer un único sistema financiero, político y una sola religión. Actualmente ya es obligatorio en Estados Unidos, desde el 2012. Este invento lo ha creado una compañía llamada VeryChip, junto a grandes entidades interesadas en un nuevo orden mundial, los Illuminati. Según ellos, con esto insertado en nuestro cuerpo, hará que tengamos más seguridad, menos robos, menos secuestros y la extinción del dinero en efectivo. El chip está caracterizado por tener un código con tres números ocultos que ya se saben cuáles son. El 666, la marca de la bestia. Quien desobedezca las nuevas leyes o no se ponga el chip, no podrá comprar ni vender y será perseguido hasta la muerte. Recuerda suscribirte, ya que publicaré más vídeos sobre este tema u otros de tu interés. Es importante también que les des a like, ya que ayudarás a más personas como tú a que encuentren este vídeo. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a este vídeo? Espero tu respuesta. Muchas gracias.